Bienvenidos al suplemento informativo de Ganar Ganar, el medio número uno sobre responsabilidad social empresarial en México. Yo soy Laura Alvarado y te invito a que conozcas la información más relevante de nuestro medio. La multinacional de tecnología, IBM, anunció que sus colaboradores han cumplido con un total de 26 mil horas de voluntariado en América Latina. Esto equivale a más de 12 años de trabajo continuo. Específicamente, el voluntariado de la empresa se ha dedicado a la capacitación de profesores y estudiantes, labores de traducción, consultoría en el ámbito de los negocios y apoyo en soluciones tecnológicas, así como mentorías online, entre otros. YouTube donó 300 mil dólares a la Cruz Roja Mexicana y anunció la realización del evento Ayuda conmigo, para invitar a la audiencia a recaudar más fondos para la misma institución. Este evento, que se transmitirá por la plataforma, contará con la aparición de varios artistas y personalidades como Julieta Venegas, Sebastián Yatra, Yalitia Paricio, Checo Pérez, Luisito Comunica, Sofía Niño de Rivera y Dani Hoyos. En el marco de la pandemia por COVID-19, Whirlpool donó material para personal médico, personas vulnerables e instituciones de salud. Los donativos incluyeron cubrebocas, caretas y mamparas, incluso túneles y electrodomésticos como licuadoras, microondas y equipos de lavado, enfriamiento y estufas. Este esfuerzo ha impactado positivamente a más de 8 mil personas en México, Colombia, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y República Dominicana. Ante la progresiva llegada de la nueva normalidad, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se prepara para volver a recibir a los viajeros. En este sentido, tomará medidas como mantener una sana distancia en las filas de documentación de equipaje, entregar pases de abordar en un panel plástico, sanitizar maletas, filtros de seguridad para tomar la temperatura de los viajeros y evitar todo tipo de conglomeraciones. Grupo Coppel, en el marco de su iniciativa Ayudando a Quienes Salvan Vidas, donó más de 6 millones de pesos a organizaciones de la sociedad civil dedicados al apoyo de personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas. Grupo Financiero Banorte y Rappi anunciaron una alianza para ofrecer servicios financieros a los usuarios de la plataforma de entregas a domicilio. La acción responde al incremento de uso de este tipo de tecnologías para la compra de productos básicos ante la contingencia provocada por COVID-19. De esta manera, los usuarios tendrán una experiencia digital más sencilla y cercana con un amplio ecosistema financiero. Esta es la información más relevante en temas de responsabilidad social de las empresas. Te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales y visites nuestro sitio web ganarganar.mx. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Gracias.